Póngase al día La magia de la Navidad emerge cuando las luces hacen presencia en cualquier espacio Tocancipá no es la excepción, por ello desde la administración municipal se compartió con la población la inauguración del alumbrado de Navidad, especial e importante para los habitantes Y hoy es un placer acompañarlos en este maravilloso alumbrado, la inauguración de este maravilloso alumbrado aquí en Tocancipá donde nosotros interpretamos varios villancicos tradicionales, varios villancicos colombianos con más de 100 niños en escenario, fue un trabajo super arduo, con mucho trabajo se unieron todos los coros, desde los coros de las veredas, incluyendo la vereda, la fuente, la esmeralda Verganzo, los coros del centro en todas las categorías, infantiles, juveniles y coros polifónicos incluyendo el canto popular con la maestra Italia, estuvimos maestros como Daniela Ávila a cargo de los coros de las veredas, yo a cargo de los coros infantiles del centro y de Verganzo la maestra Paula a cargo del coro juvenil y el coro polifónico y la maestra Italia a cargo de canto popular fue un concierto maravilloso, espero les haya gustado muchísimo y espero en otra ocasión volver a cantar con ustedes y con todos los tocansipeños vamos a estar para la celebración de navidad, vamos a estar con todos los coros con toda la música, con toda la alegría acompañándolos en las novenas, llenos de amor, de emoción porque la navidad para los niños es muy enriquecedora, los llena muchísimo entonces vamos a estar acompañándolos todos los días, todas las novenas aquí en el parque principal con muchas voces, muchos sonidos distintos entonces cordialmente invitados a nuestras novenas Los tocansipeños disfrutaron de la inauguración del alumbrado y aquí sus impresiones y sensaciones tras este 7 de diciembre Estamos acá en familia, alumbrando las velitas viendo el alumbrado por primera vez en Tocansipá así de divino y todo muy espectacular quedan todos invitados a Tocansipá especialmente acá tenemos de todo fuera del alumbrado tenemos restaurantes, cafeterías todo a diferente gusto de cada una de las personas entonces quedan invitados porque este alumbrado es muy especial y muy lindo para poderlo admirar Hola de parte de la familia Rangel Kitian estamos ubicados en el sector de La Fuente estamos viviendo la actividad muy bien y el alumbrado está muy bonito Familia Casas de la vereda del Verganzo y pues muy felices acá disfrutando este día tan bonito con las luces, con la orquesta, con la banda sinfónica de Tocansipá y bueno emocionados porque realmente se vive la Navidad acá en Tocansipá muchas gracias a la gobernación, a la alcaldía y a todos que hicieron posible este ejercicio El día de hoy estamos en Tocansipá y sinceramente me parece una decoración preciosa perfecta para compartir en familia con excelente música la sinfónica especial es una maravilla en arte y en cultura entonces súper recomendado visitar Tocansipá en fin de año ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.